Tres ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Eso es lo que pensás en mí Te tengo pensando en ti ¡Ya llegué! ¡Hola Geris! Aprendiendo a los mejores ¿Cómo andan? ¿Quién bien? Desfalleciendo por el calor Pero no me quejo, ¿verdad? Es lo que hay Bueno, en lo que va entrando Quique Bueno, su emulador Lo deja entrar Voy por agua Porque la verdad Si me estoy deshidratando No me tardo No me tardo No me tardo No me tardo Hola, Isidro ¿Cómo estás? Saludos, saludos, saludos Ya me acabé mil litros de agua Además del calor de los hinchizancos Hola, Uri, preciosa ¿Cómo estás? Hola, 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 hola Ah, creo que ya Está por dentro Aquí hicieron agua de naranjita Hola, Alex ¿Cómo estás? Naranja natural Creo que sí Pues me sabe muy natural Sí, creo que sí Mi cuerpo está cansado Y más El sistema Sí, un mes más Con los mejores Muchísimas, muchísimas gracias A un tang de naranja O se acaba de naranja Es que no sabe a eso Sabe mucho a naranja El Kulei dijo mal, la verdad Ya no lo hacen ¿Te acuerdas del Kulei Magic? Que le echabas Era de un color Y sabía una cosa Sí Como tú la quiero así Estaba comentándole Aquí hicieron tang de tamarindo Uy, no, el agua de tamarindo Ay, cómo me gusta Nada, 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 nada Hola, Esteban Correa ¿Cómo estás? Saludos, saludos, saludos Hola, Carlos Díaz Gracias por tu like Y también muchas gracias Por tus compartidas Carlos Ya, creo que ya estoy Vale Vamos a darle A ver qué hay de evento Le decías Ah, le estaba diciendo a Kike Le estaba comentando Que, que me va a agarrar la gripa Que este Que qué tal hacer Tikitoki Live Pero Así como lo que una vez intenté aquí en En Face Lo de hacer como que brincar la cuerda O O hacer pesas Y eso De ese estilo Gracias De ejercicio Estaba comentando eso Darle que es mole Mole de iguana Oye, puedo jugar Me parece que no tienes internet Ay, ya, ya Te pasa Ajá Llevan bastantes días Yéndome 928 días Ajá De ejercicio Sí, estaba No manches Yo ni madre Comería mole de iguana La verdad Hola, Lucas ¿Cómo están? Saludos a todos los que vienen llegando ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo han estado? ¡Aaaaaaah! Chale, les dije que reiniciar mi emulador Iba a ser Era lo peor Iba hablando con 10 FPS Recuerden que aquí Ando ahorita En Región Norte ¿Vale? 10 Bendigos FPS Ando Nos mataron Son diamantes For Y 44 De estrellitas A ver Me ando echando unos Dorilocos Con cueritos Los dorilocos Están chidos Los cueritos No tanto Se para los cueritos Te calientas una tortita Es un taco No Tiene esos cueritos Y premio doble Dorilocos Y un taco De cueritos No tenerte en mi vida Vida mía Esa mujer No la conozco Ok Ay Casi lo bajo Ah perro Me espanté Estaba en huella De frente de él Ay hay uno Cuidado Ay no puedo marcar Tiene cinco segundos Tiene cinco segundos Para matar a ese Porque aquí está El otro Se ha metido En esa casa Ay Dios mío Cállate No me gustan Hasta penas Los cueritos Son god ¿Dónde está? Ahí a tu derecha Se escucha Ay 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 No Qué pedo Cuánta vida Tiene No me dejaban Hasta No me gustaban Yo por eso En cama Ya subí a diamante Cuanto Y en decre En diamante Pero ya me aburrí Fuap Me Amadí Ay Qué asco De armas Te lo juro Es un juego Acá ¿O qué? ¿Qué es un juego? Pues que me haya muerto ¿Qué es un juego? ¿O qué es un juego? De repente Solo se pone cargado Un error De reproducción A la madre Están todos acá Ay Dios mío Con los controles Buena Ay No ¿Por qué se va Al del piso? ¿Qué región eres? Eh Yo soy región Eh Estados Unidos Pero yo estoy en norte No me gusta Ninguna De estas armas Eh No me siento Coqueto Peleando De 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 lejos De cerca Perdón Porque no me puedo Mover bien Y no hay un arma Buena Para pelear De lejos Es que ya me operaron Pero estuvo tranquila Y me mandaron A mi casa Y estoy un poco Adolida Pero estoy aquí Ya no habrá Puro 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 descanso ¿No? Ah Puedo entrar Cuéntame Cuidado No 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 Ah Solamente Tu y yo Uy Buena Se murió Este Murió por la zona Hoy hice pedido Puedo entrar Que bueno Por el momento Solo invito a gente Superactiva En el estreno Colabador En México Hay turistas Ingleses Si supongo que si Hoy hice Pedido del mes Según me van a surtir El miércoles Y rapidito Y rapidito Les dice Así como ustedes Me vienen a cobrar Vengan a traerme ¿Qué se llama? Este producto Se van a rellenar El pavo Por fin puedo hacer Una cuenta De norte Ya este Ya es nivel Para que puedas Juegar Porque creo que Si se tiene que Ya subieron Ay no No es cierto No te creo Oh Que asco Aquí Me tumbé A uno Aquí están Dos, tres Me esperan Y me manden Lo que pedí Cuidado con el otro Ahí está Corajo Ahí está El arbusto El arbustito Ay Ay Están bien Trabados Mis controles Yo creo que En vez de 300 Me mandaron 30 kilos Eso me falta Si me falta Subir la cuenta Controles ¿Dónde está la sensibilidad Del francotirado? Está full Con razón No le pegué Ninguna De por sí Que ya no pego Más la pinche Sensibilidad Full No Hombre Tiempo 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 Pero no quiere Ser su propio Jefe ¿No? Te aprietas El chonino Jera Tú decides Lo que gana Jera No me digas Que este baboso Se salió Hola madre Vienen los tres De este lado ¿Dónde estás tú? Si No me digas No me digas No me digas No me digas Creo que está hasta arriba en el tejado ¿No está abajo? No sé Es que yo vi que esto Yo vi que esto Le salió un pasito, por eso dije Voy a invitar a mis maestras a unos waffles Antes de comenzar la clase de sistema Jugar en clásico y comprar el aumento de subes rápido A nivel 8 No manches, te lo juro Que no sé cómo lo estamos haciendo Es un baboso, ya se salió Que yo lo voy a reportar Por Afeca Y no se había salido Si se puede Si se puede Si se puede No tenía No tenía la pinche granada Y en lo que la puse Me mataron Seguro, levantó al bot No, qué asco Bueno, mira Por lo de que ese wey se quedó FK ¿Qué te iba a decir? Ese men perdió tiempo levantando al wey que no estaba jugando Leslie se llamaba, ¿no? Leslie, ajá Decíanme suerte para mañana Que tengo que usar el Illustrator No tengo clases Pero no sé cómo usar Cómo se usa Y tengo que ver tutoriales Cuando me habla Atravesura en la cama Hoy tengo clases A las 8 Hasta que me huevo Te digo que Lo peor que puedes hacer Es iniciar una de estas madres Que me queda trabado todo Con un FPS Suerte en sus clases Thank you, thank you Mira, lo toco con el mancito otra vez Bueno, se apoyaba en el otro lugar Es que la cola Que se pique Lo culo Te lo juro Lo peor es reiniciar esta madre No, no me carga Estoy en el lobby No, hombre Repórtalo Ah, no A la otra A la Leslie Esa sí la reportabas Porque era la que se quedó FK El mancito así De hecho hasta lo mataron al güey Por revivir a la otra Ah, y de atrás Bueno Quería correr hacia ti Me abrió la fogata Me abrió la granada Me abrió la granada Me abrió la granada Me ancha con el calzón De suene HAY Fue la otra ¡Andele! Y es que hace rato este Hace rato que estaba ahí en el tiki-toki Este Kike fue el que me dijo que no Que lo escondiera O sea que Que no dijera que tenía Voy a aplicar la de las streamers, ¿no? Que apliqué la de las muchachas Que no este Que digan que no tiene novio No, hombre, y luego me van a Cuando vean que sí Me van a No importa, una funadita ¡Ay, sí! Exacto El señor manso está aquí Estaba el menso Porque ya lo he matado El primer bluid No entiendo cómo fue que me voy a ir a nada Para que la nada aparezca ¡Ay! ¿Me lo troné? ¿Qué cosa que te pague? ¿Cómo la Amorant la está aquí? No, la Amorant no escondía. La obligaba a hacer el contenido y que esto y que la tenía amenazada y que acá y este y según eso y aquello y luego ya se pues le dicen que no que la tenía amenazada porque se volvió a hacer el mismo contenido si según ya lo había denunciado y esto y el otro. Hola José Alexander, ¿cómo estás? Adicada gente que llega a live. Mientras no me faltan al respeto de forma como a ustedes, todo bien. Cada vez me está gustando aprender inglés. Y eso, es como Rocío que le bajaron las descripciones por tener... ¿A poco? ¿A poco creen que sí les importa? Bueno, hay unos que sí, ¿no? ¡Banzo! 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 O sea, es así, no te preocupes por eso Ay, se pone a recargar esta chingadera Es neta Hasta Hola, Frederick Ay, pero matenlo de volada, me voy a morir Ah, hombre Estamos bien muertos, los dejamos encerrados Ah, la madre Ah, hombre, le va a un tiro, le quiere jugar ¿Hizo la chapuliniña ese güey, viste? Ah Ah, pero yo pongo mi pared la torcida Y ahí es la gana pala, ¿no? La torcida ¿Cómo estás, Broderick? ¿Cómo andas? Necesito equipamiento Hombre, ¿por qué se la mejore? Ah, o sea, que te va a bañar Es algo mágico No, 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 no La pudo haber mejorado Si la mejorean Sí, ahí, ahí cuando Ahorita que son poquitas, este Gente ahí, este Yo te aviso aquí en este Jera Ya cuando O sea, un poquito más de gente Pues ya son Ya cambian las cosas, ¿no? Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Pues hay más o menos Y eso Hola, Carlos Y se Jera Para ti Y a ti Soy Sí, más o menos Existiendo, ¿no? Eh, existiendo Ya no es tan solo su físico No me gusta llevar a la Clue Porque a veces no ven en el mapa Yo creo que la Clue Más que nada es cuando tienes un equipo Un equipo fijo Yo creo que si juegas con randoms Lo que tú Lo que debería hacer mejor Es de que sea una habilidad Que Que sea para ti O sea Para ti Y de Titi Gracias Cindy por tu hermosisimo like Uno de curación Pues a veces sí Y luego no Y a veces también O soporte Sí, por ejemplo Yo Pues ahorita llevo habilidades Que puedan Son habilidades Que son más que nada Para mi persona Cuando salgamos de la partida No, no le de luego luego Porque me buguea Ay, perdón Tiene tu mirada Que me notizó Habilidad Restriadora Es que la Es que la Clue Yo siento que es para Vamos a sumar Vale Ay Y luego así Ya no es tan solo Su físico La Clue para una escuadra Fija Sí, yo siento que Más o menos Que Que la Clue sí funciona así Dejen el arbusto Porque me lo destruyen Enseguida Si a mí me gusta mucho El arbusto La Lechugin La que atraviesa las paredes Es la mejor Por lo regular Se confían Se ponen su pared Y valen mouse Igual cuando tumbas uno Llegan a revivirlo Y ponen su pared ¿Ya se pasó uno? Tres No te lo creo ¿Cómo me puede pegar él? Yo tengo la altura En teoría Él no me debería de ver No manche Ya que disparan A cualquier pixel Que vean Y me desarman A mí Entonces pues utilizo Otro tipo de De Pues otra cosa Como Es que no sé ¿Cuál es el modo de juego Que te gusta más a ti? Por ejemplo Si te gusta más Este ¿Cómo se llama? Este También el El Skyler También está bueno Como aquí nada Son tres paredcitas ¿Qué robó? Te lo juro Que es un robo Pero cabrón En este juego Literal Ya subí Estoy en un lugar Donde no voy a poder Y me tumba Diez segundos Después de que llegué Al lugar Un pegadito Vale La magia del Free Fire Exactamente Y fondo Y no me Chale Y no se murió Su comba La magia Del Free Fire ¿Quiere una sala? No, gracias No se llama Las estructuras O Spadden Yo uso el iris Pero a veces Los men no suelen Poner pared glue ¿Quién es la iris? ¿La esta? ¿Cuál? Si es la que yo uso Las paredes ¿Para tener paredes? ¿Cómo no? Yo mato un chingo así Creo que es de la forma Que más mato Esto no hace mucho Yo sigo con el Alak Ve, ¿qué pedo? Y ahora sí Y ahora sí suena mi alerta De... Del señor Este puerco Bien voy a morir Ah, chis ¿Ya escucharon el? Uy, 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 uy Sé que los han mojado A lo mejor ya este Ya jalo No, ya vi, fue de la otra ¿Cómo se llama? Si combinas Iris con Rafael No le dejas dar un respiro No sé ¿Quién es Rafael y por qué no le dejas dar un respiro? Hola, me llaman Ru Ya vieron que hay balas mágicas Hola, reposa, ¿cómo estás? Es lo que les he dicho desde hace un chingo de tiempo ¿Qué no es que te dije que luego usan sniper Y con el puro sniper te están dando Y te pegan y te pegan Y te pegan y le llaman la bala mágica Pero todos me tomaban de loco Que yo lo inventaba Que yo estaba esquizofrénico Todos me tomaban de loco No me guite El plonchas ¿Qué son esas madres? Ah Son los as que abonan No sé si funcionan Esta madre con otra arma Pero yo lo que he visto Que lo usan con el sniper Y van y le buscan los snipers Se los dan Y ya empieza ese güey Ahí Bain Aparece a la cabeza Y todos me tacharon ¿Qué me dijeron? Estás loco Eso no existe Los macros Las balas mágicas Y los hacks No hay en free Yo les dije Sí, sí hay Entonces me dijeron loco Entonces hay unos bugs de estructuras Que aprovechan los top globales Balas mágicas Son hacks Que pueden disparar A través de todo Lo ocultan pegando al pecho Para disimilar Tiro a la cabeza Con el sniper Todas las balas Van al güey Y nada más Le pican el de disparar Y así Pero ni siquiera Tratan de apuntar Uy, bendito lag Ah, maldito lag Uy, bendito lag Otra vez Me trabo y le pegué Pura cabeza Eso Baby Siento que la sensi Cambió mucho Para TheClan No me acomodo aún A mí sí me borró Mi emulador Y está de la patada ¿Y por qué no solo dicen Que son hacks Para que las balas Atraviesen todo? Porque En Free Fire No existen La gente más cruda Ni los hacks Eso es gente De Gente paranoica Que lo inventa Gente que inventa Que los top globales Todos usan hacks Gente que inventa Que los mayores Creadores de contenidos Que se dedican a PvP Usan macros Y hacks Eso no existe Y si te los detectan Venía en tu mouse Porque se lo puso Al vecino Para las mágicas Se escucha más Chido Ay que asco Me hubiera llevado De corta Mejor Solo queda este Solo queda este Solo queda este Muy bien Equipo Muy bien Muy bien Equipo Muy bien Ay me voy a tirar Porque me voy a arrematar Ay me voy a tirar Porque me voy a arrematar Ay Ay se me dio la piernita Me pasó hace unos días Y es satisfactorio Te vas a petar Tía Háblame Bajito Que nadie Pídele consultas A Mari Y puede decirle Que te estás muriendo Juvia Hola amor Hola Franco ¿Cómo estás? Buen y siga O inventan nombres También Como Insiniti Que Que sé ¿Cómo van las tasas? No ha habido nada Este Ni un error Ni nada Gracias Franco Por tu like Thank you Ay que tonta No Que mensada Cabrón Ese güey Como se No se que Madres Te lo juro Tiene al vato Atrás Y ni un Disparo Le tiró No pueden Hacer Cobertura Triple kill No hombre Me bajé a uno Dejé al otro bien tocado Y el otro vato Pasó primero Le pasó al lado Lo vio Se la Y no hizo nada Oye ¿Por qué no puedo respirar? Bien Me duele todo el cuerpo La cabeza Y el estómago Y no se le pare el pelín Juvia Hoy favor Pants Ya le dijimos que fuera al doctor Pero no quiere hacer caso Dice No Ya es muy tarde Oigan Se habían dado cuenta Que las vacas Pueden subir escaleras Pero no pueden bajarlas No Qué fraude fue Eso me dio un cabezón Ay No manches Porque te vas a Porque te va a dar Gritilla Más seguro Con paracetamol Se arregla O sea Cuando Fede lo dejó La maestra Cantaba Fede La de Estoy Tocando Fondo Me duele Hablar de ti Te tengo que Esperar Oh Perdona Me voy a morir Que nadie se entere Dímelo al oído Cabrones No aguantan nada De esos vatos No manchen Oye Soy yo No Atrás Ya sé Soy yo El este De la booty Pega todo No sé No te aseguro Nada Tocando Fondo Me duele Hablar de ti No sé Que más Sigue Te tengo Que recuperar Tiene talento Nato Eh no Él es muy buenísimo Fuega todos los días Vienen dos A la derecha Bueno Boludito Ah Su madre No manches Pega Bien bonito Todos Eh Emana Voy a escribir Mi testamento Diles que vaya A ver un médico Por si Llego Double kill Ve a ver un médico Frederic Estoy Tocando Fondo Me duele Hablar de ti Oye Si te veo Eh Todos esos talentos Ocultos Entonces Es cuando ya No Está bien Trabadísimo Ya Ser minero Romper El pico En el hierro No importa Griper Que venga Pa' que sepa Que te Buen Minero Me juego La vida Por ti Si Gasté Las tarjetas De protección De clase Yo Esas cosas Creo que Se ponen Solas Gaspar Gaspar ¿Por qué No descargas Los aspectos? Porque Está bien Mal optimizado Este juego Y se me traba Me bajan Los FPS En lo mínimo En lo mínimo En lo mínimo Voy a 10 FPS Gracias Gracias Leonardo Por tu like Casi No estoy Porque Vinci Internet Está De la Toma Agüita Yo siempre Tomo Ya estoy Tomando Agüita Ya estoy Cambiando Samaris No sé ¿Cómo siguen Las tazas Samaris Todo bien Todo correcto No hay Ninguna Rajadía Ni nada ¿Se repasó Estrellitas No sé Por qué No se Le va Leer Toma Me morí Muchas Gracias por esas Hermosas Estrellitas Muchas 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 soy de arándano ya compartí ya sigue el buen camino de tomar agua ya Dios mío con la gente no vuelvo a revivir a nadie le dije Monce se los está bajando los revivo y los quedas para atrás lo levanté y lo tumbaron lo levanto al otro y lo ponen a son inútiles enteras y re chulas y listas para el café inútiles inútiles que bueno que bueno que sigan saludos desde Estasco Guerrero ¿saben que el segundo nombre de Fedes es Bonifacio? Sky de Aranda las Sky de Aranda Fedes el Bonifacio tercero tercero no observo a nadie ahí te va uno bueno se fue para allá de atrás pero no sé si fue para atrás el primer su destino o el primer Eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. ¿Por qué lo estás acusando de que me va a hacer algo si ni siquiera estaba aquí? ¡Ah, bueno! ¡Tú no te vuelvo a decir nada! No, no, no. Si estás segura, lo viste, puedes decirme. Si no, pues no estás inventando, porque yo puedo decir... ¡Está volando! Y pues no estaba volando, se fue para allá. Ahora sí que hacen nada aquí juegando. Aquí, juegando. Indicaciones precisas, macizas, concisas. Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kudu. Ponte las de peso pluma, ¿no? No. Hasta Logan Paul hizo un, este... Ay, ahí está una canción que me gusta. Tik Tok con la canción del peso pluma. Llegué temprano, ahora que está peleando Kike. De que no le doy buenas indicaciones. Tienes a este lado atrás. ¡Uy, está nada buenísima! ¡Ah, aquí está el último! Conmigo. Sal, 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 pues. ¡Ay, me tiran aquí el figuero! ¡Buenas! ¡Hola, Samuel! Una alerta con peso de pluma estaría bien. ¡Hola, geraní de cabeza! ¡Me levanto! ¡Toma! Te doy tú esta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Apsa Israel! ¿Cómo estás? ¿Quién es peso de pluma? ¡Checando también no le salen las es... ¡Aún no me salen las estrellas! ¡Luis Enrique, Frederic, Bonifacio, Suárez, Serrán, Esplasencia, Viudo de López III! ¿A poco se ha pedido a López? ¡Pero siguiente slide! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se ha pedido a esta... ¡Tú, Sebas? No, ya es de noche. ¡Pues cuánto tiempo dormí! ¡Ah! ¡What the hell? ¡Adiós! ¡Ahí las voy, San Pedro y Don! ¡Adiós! 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 ¡Ahí las voy, San Pedro y Don! Ahhhhh No se llamaban, ¿no? No ni me acuerdo ¿Quién lo puso Ferez o lo puso el Seba? El...Frederick No se se acuerda, la tiene todavía la tiene ahí A mí tampoco me salen, eh Podrían dejar de morirse por solo 5 minutos ¡Ahí les va! ¡Un apestosón! ¡Nos está hablando! ¿Habla con mojera? ¡Nos está hablando! ¡Qué bueno que hay traductor! Estoy en la vacante Silencialo por las groceries Tequirisi Le voy a ayudar, le voy a dar like ¡Ay! Me gusta Me gusta No 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 Espera No 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 De back on my mind she die Dentro de tu cabeza ella murió A ver A ver A ver de nuevo A ver de nuevo A ver A ver de nuevo Desintoxicando Desintoxicando Desparasitando Tienes actualizada la aplicación Robert No 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 quiero Duérmelo Por andar spameando el danger Ahora si me sale el icono de las stars Si, 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 ya te sale No, no tengo wifi Y con datos se los Se los chupa todo Yo que tu nos haría eso en una misma oración Podrías poner Eh Se los termina Se los succiona Andele Andele Se cerraron la puerta en la jeta Amiga ¿Quién se chupa? ¿Quién? Ese Roberto solito Quedito Sob- Ruanzares Coso de matí Desprende Vamos agente déjense Se compre Según compre 45 imán de 15 Esa alerta me pone bien requete bien feliz de veras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baby! Lo dejé bien tocado y lo mataron ¡Double kill! A su vez Es que tiene la MP40 Paja, muy bonito ¡Me enteraste! Vamos a ir, Poseidón Eres el dios de los mares, ¿no? Demuestra La Pero es que dices que la de 15 te pone feliz Entonces las de 100 Es que la música me pone Pues la de 100 les puede poner felices a ustedes ¡Ay, arrastrate, jubia! ¡Aquí está! Márcalo, márcalo, márcalo No, ya no pude, me morí antes de tiempo Después de estar diciendo ¡Ya no podía! Debe marcar intentando salvar Tu arma siempre en el egoísmo Obvio, pero está en tierra ¡Es un pescadito! ¿Ahora qué pesas? ¿Ahora sí? El ciego entrando al directo ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso, señor Poseidón! ¡Qué asco de armas, eh! ¡El ciego, ahora puede! ¡Ay, eso no suena a eso! A ver, ¿cómo ves? No, pues no puedo Sería como... No, pues no puedo Y la... Y Chris ya no viene Otra vez vino Dice que tenía mucho trabajín Y como ya no... ¿Ves que ya no se actualiza el... ¿Esta cosa no? El horario de verano Ya nos llevamos por dos horas ¡Pero que es! ¡Oh, después! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Soy madre de dos! ¡De un perro y de un gato! Se los tromó a todos Yo realmente estaba Lagueado ahí Y había miedo Ojalá nos pueda Seguimos otra vez ¿A poco ya salió la nueva película De S.W.O.R.T. Online Uy, me imagino Sí, 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 está agacho Los horarios Hola, John López, muchas gracias por tu like A mí hoy no me están saliendo los comentarios Dale, 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 estaba siguiendo trabajo Pero la verdad nos dos nos ayudamos otra vez Para que me cargue No, nos tocó con Melo y con Soy Luna Imagínate que uno se llame Melo y el otro Chupas Imagínate cuando se lleguen a topar, ¿no? Porque debe de haber un Chupas, ¿no? A lo mejor No, Melo es el del otra vez, ¿no? No En el relajo de ayer del horario No te tocó metro cerrado No, a mí no se me ¿Me pasó eso a mí? Ah, no, está un pedo Gary, por favor Ah, ya estás muerto Igual que mis Mis, mis, mis Del Melo, todo el No, es que la neta Desde la mi pared me siento desnudo ¿Encuerado? Lo tenías de frente y no lo viste Si te das cuenta No tenía balas en la pistola A mí tampoco, pero a mi señor sí Fue gracioso porque se levantó antes de Tiem Sí, ¿no? Sí, yo de hecho Pero sí vi Tiki Tokis En donde En donde Ah, estaba el metro cerrado Ay Se mató Solo con la Queda el último Luna, dale, Luna Luna, por amor, adiós Ay, automáticos Queda Melo Ay, Melo, revívelos Uno quedaba Uno quedaba Una cosa tenía que hacer No sé por qué se meten a jugar Si no tienen internet ¿Qué les de? Solo se meten Para que las otras personas Hagan coraje ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué región están? Se me hace algo familiar ¿Norte? Aquí vinieron muy temprano A la barbacoa Y todavía no estaba Y esperaron otra hora El hambre, ¿no? El hambre es canija Ay, Dios Ya perdimos Nada más Queda Melo ¿Qué sé? Que lo manches Te lo juro Y Luna Solo tenía una chamba Y la mataron Decir del otro Membro del equipo Que se llama El sucio hoy Ay Te mataron Me alegro Qué bello Acabas de llegar Ya detectaron Al Melo La resignación De Kik Llegaste tarde Y hoy tiene clases Siempre Siempre Una alcanza ¿No? Sí No, dos Una 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 Te mataron Ah, le di 90 ¿Cómo camina? Se escuchó pedazo por pedazo la desempeño de Kike Era para el diamante 2 y el mendigo melo baboso Le bajen a cero para que ya no vuelva a entrar a ver lo de los cuadros Porque del otro lado puro heroico, bien macizo y de nuestro lado melo ¿A qué hora son? El 7 y 29, nos alcanza para 1 Ahora hay que hacer un intento de... ¿De qué? Si sale gran maestro A ver cómo toca la partida Le da ready y yo me salgo Hermanota Mande Dale, dale, dale Ay, nos salió un sin... ¿Y uno aquí? Un name bot de 73 Me entregarí Tren, no, no, no es eso Taza de tiros a cabeza 61 Por favor, que se compre su diesel y que mata a todos ¿Normí con el melo? Mirá, y del otro lado puro bot, ¿no? ¿Qué temo? ¿Por qué toca así? A ver, toca el gran maestro del otro lado Ay, su madre, me lo dieron bien bonito No, hombre, me bajó todo ese cabrón Me eliminó Nuestra oportunidad Y la estás desperdiciando Tengo quejándome Tengo quejándome de melo ¿Qué? Vamos, Crust El melo ahorita esperando a emparejar con Kike Me eliminó un comentario Ya me voy, people Que tenga linda noche Muchas gracias a veris por estas Hermanos, gracias a Estreita Gracias por pasarte aquí un ratito con nosotros Pinche foto menso Yo creo que voy a ganar mucho Pero si tenía buen KD, ¿por qué? Ay, soy baboso Disparo, le calo el teperco Disparo, le calo el teperco Disparo, le calo el teperco A tropas, a to-con bi No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Y qué? Yo digo, me están usando, ¿y qué? Un buen danger. Y se lo quedas tú, Kari. 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 Ay, perdón. Ay, perdón, sí, soy una persona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está por las escaleras? El nombre es el problema aquí, ámbialo Hola Alex, ya me hiciste mi dibujo de mona china Eh, yo quito rachas nomás Ponte las de peso pluma O las de natagot Ponte la de natagot Ponte la de nataoki No me acuerdo si tiene para cambiar de nata Ponle A Our Glover Así Completen la frase Estoy en eso, pero ando ocupado con lo de la facultad ¿Por qué le dices facultad? No es universidad ¿Quieres...? ¿A mí se le dice? ¿A mí se le dice? Hola Tengo nuevo carro, nuevo Tengo nuevo Desde que te fuiste Los dos ya ni siento Celebra El laoki de lanzapasteles a los aficionados Universidad Bueno, es que acá Ponte la de nata Es que aquí, este... Bueno, acá yo nunca he escuchado que alguien le diga Voy a la facultad, ¿no? ¿Quién empieza la universidad? No, que... Sí, se le dice facultad Ah, que no No te escucho No oigan, no oigan, soy de palo Tengo orejas de pescado No oigan, no oigan No, 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 no No, no, no escucho No, es cierto Por ejemplo, decía en la facultad de arquitectura Cuando se iba Ah, perdón Es que yo fui en una de paga Rebata las manos Si quieres y tal Que diga su madre ¡Consillera esta! Es que si necesitas cobertura No debes de pelear Atrás de estructura No, yo nunca confío en tu cobertura Siempre me matan ¿Vis? Vi como a uno casi la mata Con un pastelazo Universidad Vamos a ver ¿Qué está haciendo Kiki? Por poco me llevo un tornado No manches de eso A mí me gusta Me gusta mucho ese sniper Se me atrabó Vamos Kari 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 Bueno, era un rebolino Estoy enojada No Es que estoy enojada ¿Por qué Kiki Kiki no me dio mi sniper? ¿Por qué Kiki no me dio mi sniper? Nah, no estoy enojada Estás enojada Siempre confía en la verdad No, no es cierto No se tatúen sus No se tatúen sus nombres Porfis ¿Su nombre? Sus nombres O sea, creo que yo el tuyo Y tú el mío Lo voy a poner ahí En la .. muñeca Woot Justo Schüler que estaba trapu ARAA La madre Aquí está Si tuvieras la habilidad perrona late pasa a la pared Te lo haces en un segundo Te voy a dar un gran consejo No, 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 no te voy a escuchar Yo no me digo Con tus armas Yo no digo tus armas ¿Por qué 5 kills 2000 de niño? No, no, te escucho, no digo, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado Salve la partida pasada La ronda El clima loco A Jera le mejoró la vida No digo, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado No digo, no digo, soy de palo Siempre llevaba esa madre y Cuando vi a Jera ya estaba En 4 Oh, la madre Es que se me traba mucho Cuando estaba peleando Ah, ya lo viste, el otro Van más o menos juntos Ay, no te puedo creer eso, eh No manches Mejora tu vida Ahora que no tengo la pared chiquita Tengo un vacío Es que el problema es cuando No hay dos, ni siquiera De una los tumban Si no dijera Ya lo distraje O No sé No sé No sé Ay, no manches ¿Ahí estás aquí? Ah, no, estás en el piso Tú, 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 tú Pelealo, tú pelealo No manches ¿Cómo van a hacer eso? Mínimo Hicieran de carnada Ya no puedo traer Ah, ya no puedo trepar Yo dije Trapear No, si puedes crecer Tiene mucho que no veo un Un remolino Ya no puedes saltar en la pared Que claramente dice Escalable Ustedes cuando ven un remolino Bueno, veían un remolino Corrían hacia él Y querían que se los llevara así Para ver si los podía levantar Como en las películas Y luego se deshacía Y no se los llevaba No Y cuando veían uno Decían Cruz ¿Pero es que se vaya el día Lo que venga Jesús? No Tampoco No Yo sí No Yo no Dijo yo sí Porque no saben comentarios ¿Dónde le? Para que quiera revivir ¿Dónde está para ir a rush? Ay, Dios mío Es que me brinca la pinche pantalla De las granadas A cada dos segundos Cuidado atrás No No Mira No Man Qué asco Pinche juego Me caga Mi mamá me decía Que me iba enferma Ay, no ¿Vieron dónde se puso La pinche pared? Es una tontería A mí me decían Ponte piedras Porque te va a llevar Por lo flaco que estaba A mí también me decían eso Mira, me ganaste Por solo dos de daño Pero yo hice nueve kills Y tú cinco Se ha robado Pura robada Pero pues ya me voy Bien triste ¿Verdad? Voy a cobrar mis controles Porque es injugable Y no puedes confiar En otros güeyes Que no sean tu squad Ya me voy Muchísimas gracias A los que estuvieron aquí Tengo clases Muchísimas gracias Se portan bien Se cuidan Mañanita nos Bueno, nos vemos Al ratito Perdón Al ratito nos vemos Se cuidan Bye, bye Bye